La idea surgió hace cuatro años. Y pues fue por el Sena, buscando pues como sacarle otra opción de sacar la yuca al mercado, el plátano y la mazorca. Los más apetecidos son los de yuca, esos se venden de inmediato. Sin embargo, lo llamativo de esta naciente microempresa es la variedad. Un helado de mazorca, plátano verde o papa complementan las opciones al público. Hay personas que dicen, ¿helado de yuca? Uy no, o sea, ¿cómo se les ocurre? Llegan y bueno, ¿a qué sabe el helado? ¿A sal? Entonces no, pues ¿a qué sabe el helado? A helado. Incluso pues ustedes mismos pueden decir qué tan, sí, qué tan tanto sabe el helado a yuca como tal. La preparación es sencilla. Sin embargo, el sabor marca la diferencia. Ellas hacen todo el proceso, desde la selección de la yuca o mazorcas hasta el momento de depositar los vasitos en la nevera, pues aún no tienen un congelador para permitirles almacenar mayor cantidad. Pues principalmente la materia prima del helado a yuca, la yuca, sí. Y lo otro, pues lleva varios ingredientes a base de leches, se hace el helado a yuca, pues se licuan todos los ingredientes y listo a la nevera, al congelador. Al principio pensaron que iban a desfallecer, pero fue la misma comunidad que las instó a seguir adelante. Ahora buscan una mano para poder comercializarlos en Piedecuesta y el área metropolitana. La misma gente lo motiva a uno a seguir preparando los helados y sacándolos al mercado. Además de la elaboración, deben lidiar con sacarlos desde la vereda hasta Piedecuesta. Los cálculos son dos horas a campo traviesa, pues la vía está deteriorada y pagar transporte les aumenta los gastos de producción. Sin embargo, la administración está gestionando que este y otros productos sean llevados a Agroexpo en Bogotá. Se le está apostando a llevarlos a Corferias, a Agroexpo 2017, que es una de las mejores ferias de Latinoamérica, y le estamos apostando para que la administración los pueda llevar y dar a conocer sus productos. El objetivo es poder producirlos y comercializarlos. Por ahora, buscan quien les tienda la mano y las apoye para cristalizar su sueño de tener una empresa.